Hola mi gente, ¿cómo están? Les habla Dude Trendless, un nuevo repaso de Comi-san Can't Communicate Un capítulo bastante interesante, bien cómico como siempre, ya sabemos que cuando hay un nuevo episodio Siempre se ponen las cosas interesantes y bien cómico Pero antes de que comience por favor recuerden a suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho y son nuevos Les agradecería su apoyo y de verdad que los que han visto los videos danle like, comentando, de verdad que los agradezco bastante Pero entremos ya de lleno a lo que fue este capítulo Este fue un capítulo interesante porque vemos como es que ahora estamos en lo que es el festival de escuela, las competencias Y vemos como es que todos tratan de hacer su esfuerzo y en especial a Comi Vemos como es que todos obviamente se ponen alrededor de Comi, todos quieren apoyarlo Vemos también a las amigas de Comi también haciendo su esfuerzo Todo un poco de todo haciendo un esfuerzo Pero en especial vemos a este nuevo personaje que pues siempre tiene que ver uno Que siempre quiere ser como la competencia, quiere competir, sacar lo mejor de una persona Y vemos como es que ella pues es súper emotivo, que quiere siempre estar energética, siempre quiere andar Y vemos como es que Comi en este pues ella trata de competirle, cae otra vez Pero vemos como es que la clase la apoya, como es que ella siente ese apoyo y va y pues corre También le da el mismo apoyo a Tadono, que también pues es muy llamativo ver como es que ella pues empieza a hablar un poquito Está haciéndolo poco a poco, pero vemos como es que también los sentimientos que hay entre ella y él Está siendo más y más notorio Entonces me está gustando como es que en este capítulo estamos viendo más progreso Poco a poco estamos viendo, obviamente es un progreso lento Pero progreso y es interesante ver como es que ella pues haciendo su esfuerzo y todos los demás también Se acercan a ella, se hace más accesible y pues es interesante También vemos a lo que es la primera vez que siente Comi celos por otra persona que tiene la atención de Tadono Kun Vemos como llega Otomine, que ella quiere ayudar a Tadono Kun a hacer sus deberes como representante de la clase Entonces ella trata de ayudarle, Comi quiere ayudar, quiere participar en lo que están haciendo Y al final pues vemos que ella de verdad no es que quiera interponerse en la relación entre ellos dos Sino más bien es que ella quiere ayudar y ella siempre ha sido de este tipo de personaje Pero también aún le dice a la pobre Comi diciéndole Oye perdón por meterme en tu camino, no quise estar intervenido con ustedes pero ahí está Entonces darle el apoyo necesario, vemos que Comi pues se chivea Y al final también vemos como es que ellos van a jugar en el arcade, van a jugar juegos Y pues ellos hacen un intercambio de juguete En la cual pues vemos al final que Comi se emocionó bastante al tener el que tuvo Tadono Kun Y pues vemos como ya dije, más emociones de parte de Comi hacia, o sentimientos hacia Tadono Kun Pero eso es todo de parte mía, ahora que ustedes les han gustado, si les han gustado por favor denle un like, comenten, gracias por tu apoyo Cuídense y los veo en la próxima